Y arrancamos la mañana contándote lo que estaba sucediendo con el GNC, con la situación y esta tormenta perfecta con el tema del gas. En Noticias Argentinas ya está, y en los distintos portales, que posiblemente esta noche se restablezca o por lo menos se aquiete esta situación que estamos viendo con el gas. Adorni decía esto hace tipo dos horas en la mañana de hoy. En primer lugar, en relación a la situación del gas, tema gas, comentarles que llegó al país el buque de la empresa brasileña Petrobras. Se encuentra en este momento, entiendo que en torno a las 9 de la mañana empezó este proceso, se encuentra descargando el material para reabastecer el suministro de energía. Se estima que el servicio volverá a funcionar normalmente en entrada a la noche de hoy. En otro orden de cosas, en el día del... 14.03. Bueno, escuchábamos el Adorni de todos los días, el tuyo, el mío y el nuestro. Y en ese sentido, vamos a ver qué es lo que sucede con las estaciones de servicios. Porque justamente tenemos del otro lado, tengo el placer de saludar a Marisa Centenaro, Centenaro, perdón, Presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible del Interior de la Provincia de Córdoba, porque Córdoba ha tenido también problemas al igual que Santa Fe. Hola Marisa, ¿cómo está? Sara de Tomazón te saluda aquí en Tercer Tiempo. Buenos días, Sara. Un gusto. Bueno, contanos cómo está la situación en la provincia y de las distintas estaciones de servicios. Bueno, en la provincia de Córdoba, o sea, ya habíamos sufrido desde hace más o menos unos 10, 12 días atrás, el corte de las estaciones interrumpibles. Y, bueno, a partir del día de ayer se sumó el corte a las estaciones que prevén o que tienen la categoría de firmes. En una primera comunicación, la distribuidora de gas del centro nos comenta que el corte se iba a producir desde las 17 a las 21 horas, más o menos, porque se había dado un problema técnico en una de las compresoras, en dos compresoras de la transportadora de gas del norte, en dos plantas compresoras. Y después, a lo largo del día, apareció otro problema que es la falta del abastecimiento a partir del barco este que debía aprovisionar de gas a partir de Escobar. Entonces, eso hizo que se tomara esta decisión, esta drástica decisión. Bueno, el corte va siendo en forma total, inmediato y por tiempo indeterminado fue lo que nos comunicaron en ese momento. Marisa, vamos a contarles a los oyentes que también uno se va enterando a partir de las distintas crisis que vivimos en nuestro país, determinados contenidos que no sabemos qué es lo que sucede, cuáles son las estaciones de servicio ininterrumpibles, qué significa eso. Bueno, las categorías de las estaciones de servicio pueden ser interrumpibles, que serían aquellas que nacieron a partir del año 2002, 2003 para adelante, que las habilitaban, digamos, como tales, pero bajo la condición de que si había una restricción, eran las primeras que iban a ser cortadas, a las que le iban a cortar el servicio. Y a su vez, este tipo de estaciones no tienen que abonar ningún costo mensual extra en absoluto. Distinto de las estaciones firmes que tenemos asignado y contratada una capacidad de reserva diaria, ¿no es cierto?, de transporte y distribución, por la que nosotros pagamos, o este tipo de estaciones de servicio pagan un monto mensual a lo largo de todo el año. Esto que nos permite que en el supuesto caso de existir una crisis, se corta primero la interrumpible y en segundo término la firme. O sea, hace un tiempo, hace 10, 15 días, estaban las interrumpibles sin servicio, ahora nos toca también, porque la situación se agrava, nos toca también a las firmes. ¿En algún otro momento en el país vivimos una situación así? Como esta, no. Como esta, no. Yo recuerdo que hace unos años hubo un problema y hubo unos cortes así intermitentes, pero eran por otros problemas técnicos. Era porque se habían dado altas temperaturas y no recuerdo bien, o sea, técnicamente cuál era el problema, si era una burbuja de no sé qué, de agua o de aire o de qué, que se producía dentro del caño y que producía algunas intermitencias en la provisión o en el transporte. Pero así, a este nivel, no. O sea, yo tengo conciencia de los últimos 20 y pico de años que estoy en el sistema y nunca hemos vivido los estacioneros una situación como esta. Por el otro lado, también estaba la consecuencia de que posiblemente familias iban a vivir a partir de esto determinados límites con respecto al uso de la energía, ¿no? ¿Tenés algún tipo de información o te estoy metiendo en camisa de once varas? No, la verdad es que, o sea, con el domiciliario, al domiciliario te referí. Sí. La verdad es que en ese sentido no tengo información y no quiero arriesgarme a decir algo que no pueda ser. Pero bueno, lo único que te puedo decir es que estos cortes que estamos viviendo nosotros es para preservar el gas domiciliario. Exacto. Es para preservar el gas domiciliario. Marisa, bueno, nunca lo viviste y ¿crees que se pueda llegar a repetir? ¿Alcanzará este barco que llegó de Petrobras o significa que a lo mejor tendrá que el gobierno reestructurar lo que no quiso desembolsar, que es el tema de, bueno, el gasoducto Néstor Kirchner que tenía que desembolsar 40 millones de dólares? Claro. Nosotros pensamos que un barco es totalmente insuficiente y que todo esto que estamos viviendo es consecuencia de este tipo de medidas que por ahí se toman, no sé, apresuradamente o sin medir las consecuencias tal vez a futuro. Nosotros desde nuestro lugar reclamamos una política en materia energética, una política de Estado, pero que sea previsible y que sea a largo plazo. Y para eso solicitamos o requerimos que se le dé participación al sector de las estaciones de servicios en el diálogo o en la construcción de ese proyecto. ¿Por qué? Porque venimos, nos sentimos legitimados. ¿Por qué? Porque venimos apostando, apoyando al sistema desde hace un montón de tiempo, desde la pandemia con el servicio esencial, después con los congelamientos de precios, ahora con el corte de IGNC. Entonces, en definitiva, queremos los estacioneros dejar de ser las válvulas de ajuste de las políticas de gobierno transitorias. ¿Por qué? Porque para nosotros son un riesgo importantísimo y en muchas situaciones irreversibles. Porque a lo largo de estos últimos años hay un gran número de colegas estacioneros que antes o después han ido quedando fuera del sistema, han tenido que cerrar sus negocios y han perdido todo el capital que ha sido su capital de trabajo y su capital digamos generado a lo largo de toda su vida. Entonces, la verdad es que parados en ese lugar nos sentimos con todo el derecho a reclamar un espacio y a ser tenidos en cuenta en las políticas de Estado que se fijen en este sentido. Muchísimas gracias y ojalá se pueda reestructurar, ¿no? Porque es la tormenta perfecta, como me dijo hoy un referente de la industria y impacta a todos, ¿no? Porque imagino que en Córdoba, sobre todo el tema del IGNC, estamos hablando del transporte público, estamos hablando de taxis, estamos hablando de transporte escolares, o sea, hay una rama que uno no se la termina de imaginar. Gracias por estar en tercer tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias. 14.11 del mediodía, ya por lo menos transitando el 50% del programa Ponele, tocamos los dos temas más importantes de la agenda de la semana. Casi también te decimos que acariciamos un poco el 25 de mayo porque el Toto Vedia, el padre Toto Vedia, habló también de las consecuencias y de las palabras que tuvo García Cuerva en el Tdeu. Así que me parece interesante recién lo que hablábamos justamente con una de las referentes de las estaciones de servicio de GNC del interior del país, de Córdoba, nada más y nada menos, en donde justamente había esta consecuencia que estábamos viviendo, que es el tema de la interrupción de las expendedoras de gas. Hablábamos con Marisa Centenaro, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible del interior de la provincia de Córdoba.